Buenos días, tengan todos los presentes. Mi nombre es Bertalicia Mora-Carlo. Actualmente estudié en la Universidad Autónoma de Occidente. El tema de hoy es escenarios futuros de vulnerabilidad climática social y su impacto en la productividad laboral en el estado de Chiapas, de áreas de investigación, cambio climático y su efecto en la productividad a cargo del doctor Enrique Alberto Bates Constantino, en CSEM. Se realizó el análisis de la legislación ambiental en la cual incluye la ley general de cambio climático, la ley general de transición energética, la ley de promoción y desarrollo de las energéticas, la ley general de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, protocolo de Kioto, el protocolo de París. Además también la comunicación de México ante la comunicación del marco de las Naciones Unidas, normas oficiales mexicanas como son las 034 y las 172, las 050 y las 036, las 037 y las 038, las 020 y las 021, las 022 y las 023, las 025 y las 156. Cambio climático y escenarios futuros. El valor de la naturaleza como proveedora de recursos para el sostenimiento de la vida humana es parte fundamental para nuestra supervivencia. A través de los años el hombre ha desarrollado diferentes tipos de actividades de las cuales muchos presentan diferentes grados de deterioro ambiental, incendiendo el cambio del clima con efectos intensivos, creando así la mayor amenaza medioambiental a la que enfrenta la humanidad, cambio climático. Los escenarios futuros ayudan en la toma de decisiones con información sustentada respecto a la disponibilidad de recursos naturales y resulta fundamental definir cuáles son las capacidades tanto de gobierno, sectores productivos como de sociedad para reducir los efectos negativos del desarrollo en el medio ambiente. Se plantea la importancia que presenta aplicar un enfoque estratégico e integral en materia de ordenamiento ecológico, buscando innovaciones a partir de la construcción de escenarios que ayuden en la toma de decisiones sobre la disponibilidad de recursos naturales y el aprovechamiento de estos mismos. Tópicos de introducción a la investigación. Al conjunto de condiciones atmosféricas, factores y distribución de fenómenos meteorológicos de una región específica de la tierra en un cierto periodo de tiempo se conoce como clima. Está compuesto por elementos como temperatura, precipitaciones, humedad, vientos y factores sepíticos que lo condicionan. Las manifestaciones del cambio climático son observables, prolongadas y arrogan datos alarmantes sobre el ascenso de la temperatura, las precipitaciones y el aumento del nivel del mar. Se mide a través de la concentración de lo que es el efecto invernadero y el cambio de temperatura media. La proporción entre lo que produce una compañía y los recursos que destina a la producción se define como productividad. El proyecto CLIMS tiene como propósito construir una base de datos nacionales por sector de actividad económica identificando la variable de capital, laboral, energía, materiales y servicios. En cuanto a la metodología, se realizó estudios en el futuro de temperatura. Estudios de precipitación, modelo de simulación climática, productividad de obras trabajadas por género de personas y sector económico. Estudios de la problemática ambiental en los sectores económicos y por último se realizó un análisis PESTEL. En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, el enfrentamiento del diseño futuro sobre el comportamiento de temperatura durante los próximos 10 años, futuro 2030, nos indica que el estado de Chiapas se puede generar un incremento de 3.64 grados centígrados. Para el año 2030, el estado de Chiapas emitirá 18.325 de CO2, realizando una comparación con el promedio anterior obtenido, las emisiones de CO2 tendrán un incremento de 6.346.6. Los principales actores de emisiones del CO2 se lo ocupa la agricultura, con un uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, ganadería y el sector energético. En cuanto al análisis de resultados de simulación del modelo climático, nos arroja las condiciones de clima varía de manera extrema, lo que puede provocar daños irreversibles en los sectores principales de producción y sector económico. En cuanto a la productividad de horas trabajadas por género de personas y sector económicos, el sector con más horas de trabajo es el tercero. Se identificó un aumento de horas de trabajo en el sector primario, pero se generó una disminución de horas de trabajo en el sector secundario. Además, se identificó un mayor de horas de trabajo por parte del sector masculino, ante el femenino, marcando notoriamente una desigualdad del empleo laboral. En cuanto al análisis PESTER, la modificación de ecosistemas y la baja productividad de la agricultura son una problemática principal del cambio climático que causa diversos daños en los sectores económicos apícola, avifauna, agrícola y ambiental en el estado de Chiapas. La clave para reducir estos efectos negativos y poder mitigar el cambio climático se puede encontrar en el factor legal mediante una legislación ambiental adecuada. En el factor tecnológico, enfocando en sus avances para crear soluciones y en el factor social con una educación ambiental de calidad unido al compromiso social. La crisis ambiental es un problema de responsabilidad ante la vida, ante la historia y ante sí en la transformación de la naturaleza. La remunerización de los mecanismos e instrumentos establecidos dentro de las leyes es importante para la generación integral de las acciones y así generar un proceso de desarrollo sustentable y solidario. El derecho ambiental juega un papel importante en el mantenimiento y establecimiento de las normas que garantizan la constitución de disfrutar de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Es necesario seguir avanzando en la simplificación, la precisión y los enfoques genéricos de la normatividad en México. La tecnología bien aplicada puede otorgarnos bienestar sin atentar con el medio ambiente, pero al ser un problema global es necesario el compromiso y participación de toda la sociedad para poder llevar a cabo todas esas acciones y estrategias para mitigar el cambio climático. En la naturaleza no hay recompensas ni castigo, hay consecuencias. Es por eso que el deber de cada ciudadano es respetarla. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un mejor planeta en el que puedan vivir. En esta diapositiva se puede apreciar los datos tanto de mi investigador como de su servidora y del Centro de Investigación CSEM. Agradezco al programa Delfín por permitirme ser parte de este programa de investigación. A CSEM por brindarme la oportunidad de ser parte de este gran equipo. Al doctor Enrique Vázquez por permitirme desarrollar esta gran investigación y por todas las atenciones brindadas durante este tiempo. En especial a mi familia y mejor amiga Naranávil Cotano Lasco por siempre brindarme todo su apoyo incondicional. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, comentario o aclaración, favor de hacérmelo llegar. Muchas gracias. Que tengan excelente día.